Sí, sí. No digo, para un centro recreativo, por un bar, pues está muy bien, ¿no? ¿Por dentro tiene algún arreglo también o nada más es exterior? Sí, pásenle a ver. ¿Ah, sí? ¿Conoces de algo el significado por qué le hicieron? Sí. A ver, pláticamelo. A ver, te lo explico, mira. Esta es la casa Agüí. ¿La casa qué? Agüí. Agüí. Ah, ok. Como agua y son gotas cayendo. Ah, ok, todas son gotas, sí. Y después vemos lo que son las matemáticas, las ciencias, la danza, los animales emblemáticos de México, el estudio del espacio, por allá en la segunda sección tenemos lo que es la música. La música. La música. Ah, ok. La música. El canto. El canto. Aquí. Ajá. El trabajo. El trabajo. Ajá. Ah, por la herramienta. Sí. Perfecto. Esa serpiente que está abrazando, ¿tiene que ver algo con cuacalco? Pues cuacalco. ¿Significado de cuacalco? Ok. Las olimpiadas. Estas son las olimpiadas. Sí. Las carreras. Otra vez. La danza. La danza. Lanzamiento de bala. Lanzamiento de bala. Los relevos. Los relevos. ¿Tiene que grabar? Vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, veo que tiene el reloj atrás también. Gracias. Hasta luego. Esto, bueno, está simbolizado. También la primavera. Ah, mira qué precioso. El florecimiento de las plantas. De las plantas. Los frutos. Los frutos colgando porque ahí están. Sí, sí, sí. Sarsamora, ¿no? Sarsamora. Aquí había una mora. Entonces, yo creo que el escultor se... Se basó en eso. Exacto. Ok. Es una mora. Las iguanas. Las lagartijas. Ajá. Aquí vemos la sierra de Guadalupe. Aquella es la sierra de Guadalupe. Ah, ok. Se supone que allá había mamuts. El mamut de Santa María ya aparece. Ah, ok. Esto representa la sierra de Guadalupe. Exacto. Muy bien. Oh, perfecto. Lo que está allá arriba, pues, son los... Son humanos danzando. Me imagino de... Pueden ser mexicas. O solamente personas danzando porque están felices porque ha llegado la primavera. Ah, perfecto. Le están dando como gracias a... Ajá. Ahí son los servicios sanitarios. Ajá. ¿También tienen arreglo por dentro? Ah, mira. Ah, perfecto. Esto es una iguana. Muy bien. No, pues, está toda, ¿eh? Mira, la madera también está tallada, ¿verdad? Acá otras representaciones. Ajá. Igual, este... Pues, es la felicidad de la primavera. Yo creo que el escultor también ahí se enfocó mucho en la vida. Entonces, esto va a ser un jardín de eventos. Ajá. Infantiles, de cualquier tipo. De cualquier tipo. O sea, llegan unos... Bueno, obviamente va a haber vigilancia y que no maltraten las cosas, ¿verdad? Claro. Pero digo, un evento de rock, por ejemplo, aquí lo podrían solicitar contratar y... Exacto. Mientras esté en orden, no hay problema. Ajá. Ok. Y adentro es una casa, pues, con arreglos, pero ya no. Ya... Pues, tiene algunas cosillas. ¿Ah, sí, también? ¿Tiene un mural? Ah, un mural en el techo, sí. ¿Representa toros la tauromaquia? Sí, lo represento. Es desde un toro que nace de un caballo con la sangre, tal vez. Ajá. Y siendo noble, cría a un toro y todo lo que vive dentro de su vida. Yo me imagino a los bufones que lo están toreando, atacando para que se vaya siendo bravo. Ajá, sí, sí lo van preparando. Exacto. A la bravura del animal, hasta que ya llegue el ejemplar a la fiesta brava. Así es. Ah, muy bien. Eso pongo que es la cocina, ¿ah? Ajá. La cocina y ya. Este... No, pues, está muy bien. Ojalá y funcione y le den publicidad. Sí. Y va a ser un lugar muy, muy, este, muy ad hoc para cualquier reunión, ¿no? Una boda, bautizos, infinidad de cosas se pueden hacer. Aquí se sigue llamando Istle Memelistle. Ajá. Ah, ok. ¿Qué número es? Es el 38. El 38. Esto lo voy a subir a Facebook y a YouTube. ¿Me das tu nombre o no puedes dármelo? Ese me lo recibe. Ese te lo recibe. No, 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 está bien, está bien. Oh, pues, muchísimas gracias, amigo, ¿eh? No, de nada, señor. Istle Memelistle, ¿qué? 38. 38. Es Cuacalco Centro, ¿ah? Ok, gracias. Dale.